Norwich Terrier. Norwich Terrier es uno de los terriers más pequeños. Siempre listo para la aventura, este perro mandón es un compañero leal, valiente, muy activo, independiente y lúdico que será una gran elección tanto para una familia como para un cazador. Este perro pequeño y amigable se adaptará fácilmente para cualquier condición de vida. El Norwich Terrier apareció aproximadamente en los años 80 del siglo XIX, en East Anglia. La raza se originó a partir de algunos tipos de inglés terriers, que fueron los descendientes de Yorkshire Terriers, e, Iris Terriers. También la raza pudo haberse originado del ahora extinto Trumpington Terrier. El Norwich Terrier también comparte su historia con el Norfolk Terrier. Los Norfolk y Norwich Terriers solían ser de la misma raza con dos tipos diferentes de orejas, ambos fueron llamados Norwich Terrier. En 1964, el Norfolk Terrier y el Norwich Terrier fueron reconocidos como razas separadas por el inglés Kennel Club, y en 1979 el American Kennel Club también los consideró oficialmente como razas separadas. El Norwich tenía las pequeñas orejas y el Norfolk estaba con las orejas caídas. El Norwich Terrier fue utilizado como cazador de rapiña, liebre y zorro. En algunos países, la gente todavía usa esta raza para cazar, pero principalmente se la mantiene como compañera. El Norwich Terrier es un excelente compañero. Es un perro activo, enérgico, amistoso, curioso y amoroso. Esta es una raza tranquila que tiende a ser muy buena con los niños y la convierte en una gran compañera de juegos para ellos. Sin embargo, se adapta mejor a las familias con niños mayores, que saben cómo tratar a un perro. El Norwich Terrier es una raza audaz y alerta que tiende a ladrar mucho. Por otro lado, este perro ama a todos, y aunque es un gran perro guardián, su falta de agresividad no le permite ser un buen perro guardián. El Norwich Terrier es amigable con otros perros e incluso puede vivir con un gato cuando son socializados adecuadamente. Pero recuerda que esta raza de caza perseguirá a los animales pequeños, como gatos extraños, hamsters o ratas. El Norwich Terrier no requiere mucho cuidado, pero aún necesita una preparación regular. Su perro necesitará cepillado semanal y extracción regular, al menos dos veces por año. El baño se puede hacer solo cuando sea necesario. No te olvides de la atención básica. Revise y limpie las orejas y los ojos de su perro con regularidad, recorte las uñas cuando sea necesario y cepille los dientes con la frecuencia suficiente. En general, el Norwich Terrier es más fácil de entrenar que otros Terriers, debido a su inteligencia y voluntad de agradar. Pero esta es una raza independiente que a veces puede ser obstinada. Para un entrenamiento exitoso, la paciencia y la consistencia son muy importantes. Este perro necesita un líder firme que pueda establecer las reglas y controlar la situación. El Norwich Terrier necesita una socialización temprana. Exponga a su mascota a diferentes personas, situaciones, animales, llévela al parque. Con un dueño atento y cariñoso, este perro se convertirá en un excelente compañero de familia con buen comportamiento. El Norwich Terrier es una raza activa que puede resistir incluso un ejercicio vigoroso, pero se alegrará con un largo paseo diario con una correa y un tiempo para correr y jugar. Sin embargo, esta raza de trabajo no solo necesita estimulación física sino también mental, así que intenta encontrar algún trabajo para tu perro. El Norwich Terrier adora jugar con todo tipo de juguetes y estará encantado de pasar tiempo con sus dueños. Tu perro será un excelente compañero de casa y con suficiente ejercicio y amor será feliz tanto en un apartamento como en la casa de campo. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.